Gracias. Buenas tardes, señoras, señores, es un placer saludarle y la Peña Flamenca, por lo tanto, tiene el placer de agradecerle vuestra asistencia y vuestra presencia, ya que sin ello no sería posible hacer este espectáculo. Hoy, como siempre, vamos a tener una cantadora que ya estuvo entre nosotros el día 24 de julio de este año y nos dejó con un sabor de boca que hemos tenido que volverla a traer. Los voy a traer porque nos dejó un deleite de Flamenco. Yo espero que hoy nos deleite con su buen parada, con su buen saber y con su ciencia flamenca. Al toque, al toque está mejor en Valencia, un guitarrista de muerte, un guitarrista que ya lo escucharemos. Demasiado bueno. Demasiado bueno, ¿no? Bueno, pues ella es Felipa del Número. Un fuerte aplauso. Y al toque, a la hora de la estra. Gracias. Gracias. A la hora de la estra. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Agua y没! ¡FAG fallen! ¡Esos de la iglesiaparable Al vuelo para nunca, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. Salido del barco diciendo, mara y carajo, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No escuchar! ¡Gracias! ¡Gracias! mogas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gitano! ¡Gitano! ¡Gracias! 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 Eso es imposible y no es cerrada mi canal Pero escucha lo que dice Porque si que no me quiere Ya ni lo que te lo dice Oh no 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 Andare diciendo tu mare Ay que tu madre es el primo mal que yo Ay que tu madre es el primo mal que yo Que ni tu madre y ni tu familia han ido a tu generación Amiguita, díganme a Dios que vive de presión Y que a mí me ha dado presión Y el mundo da mucha vuelta Y ahora con el precio yo hago Cuál mi camino, cuál mi partido Pa' que te venga a vivir conmigo Con quien quiera Tú te puedes divertir Con la gente que tú quieras Pero respetadme a mí Que tú no sabes siquiera Lo que yo te quiero a ti Ay, no me doy la desprecio, gitano Porque yo soy santa y buena, gitano No me vete de dinero, gitano Ay, no me vete de dinero, gitano Yo me vengo a ti Ay, no me vete de dinero, gitano Ay, no me vete de dinero Ay, no me vete de dinero Bueno, señores Vamos a comenzar El segundo acto de este pedazo de cantadores Que nos ponen sonido hoy Baja un poquito Baja un poquito Vale, vale, vale Ahora, mira Bueno Señores Vamos a comenzar El segundo acto Y esperemos que disfruta Y que disfruta Y que nos ha disfrutado En este primer pase De este pedazo de cantador De este gran artista Como es Felipe del Moreno Acompañado al toque A la Ricardo De la mano de Valencia Otro monstruo No podemos decir Miedo de él Bueno, pues con todos vosotros Felipe del Moreno Y Manuel Valencia Vamos allá Vamos allá Vamos a cruzar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sueño con el cuello del mar Por los tejados de las dañanías Y con la brisa suave del aire Y entre el rugir saliste de la semilla Sueño con el cuello del mar Por los tejados de las dañanías Y con la brisa suave del aire Y entre el rugir saliste de la semilla ¡Gracias! Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo que hemos pasado Con las mentiras que me decían Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo que hemos pasado Con las mentiras que me decían Y con el tiempo La de cosas que hemos enseñado Con el tiempo Aún a una se fueron pasando Con el tiempo Mis deseos se volvieron arena Con el tiempo Mis deseos se volvieron arena ¡Vamos, venga! ¡Venga del tiempo, amor! 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 Porque en ti no se acaba, corazón, que aunque te duela Ahí tengo la rienda y la cuela Y en ti, ¿quién me ha pasado de ti? Y esto y esto se acabó Y esto y esto se acabó Y esto se acabó, corazón Y esto se acabó, corazón Y esto se acabó Muy bien Y esto se acabó Y esto se acabó, corazón, que te duro Y esto se acabó, corazón, que te duro Y esto se acabó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.